¡Rábala! Repar bliver. ¡Yo lo sabía! Reparials, rebar... Yo lo sabía... Guayabalo, tu me deraste. Reparials, rebar... Guayabalo, tu me deraste. Reparials, rebar... ¡E Lets, 또 las Paranas! Repara la repara la repara Hey, mellita de la mamá Repara la repara la repara Ay, dime qué te pasó Repara la repara la repara Hey, tú me engañaste Repara la repara la repara Hey, tú me engañaste Repara la repara la repara Sorina, ¿qué te pasó? Repará, repará, repará Eyyy tu me derraches Repará, repará, repará Bayabalo tu me derraches Repará, repará, repará Eyyy tu me engañaste Repará, repará, repará Eyyy yo lo sabía Repará, repará, repará Ehh merita del alma más Eh, mi negra de la arma Eh, negra de la arma Eh, tú me engañaste Eh, para la repara, la repara O allá abajo tú me dedaste Eh, negra de la arma Eh, yo lo sabía Eh, yo lo sabía Eh, negra de la arma Eh, soy la banana Eh, soy la banana Repárala, repárala, repárala Eh, negra de la arma Repárala, repárala, repárala Eh, negra de la arma Repárala, repárala, repárala O allá abajo tú me dedaste Repárala, repárala, repárala O allá abajo tú me dedaste ¡Hombre! Ellos lo sabían Ellos lo sabían Minera del arma Energita del arma ¡Repárala, repárala, repárala, repárala! ¡Cabalá, de San Basillo de Palenque, sin sueño, y el que quiera chillar, que chille! ¡No trompeanum, no trompeanum!